¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa esta olería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Eibar Y vamos a continuar, estamos ya en el mercado de traspasos invierno Y... con una temporada que no está siendo la mejor, ¿vale? Estábamos muy bien, pero se ha ido torciendo un poco Además ahora tenemos una eliminatoria contra Athletic que... Os voy a ser sincero, pinta mal Pinta mal, ¿vale? Athletic es mejor equipo Y esta eliminatoria pinta bastante mal Además vamos a enfrentarnos al Barça, al Atlético ¿Pero esto qué es? Tres partidos seguidos en casa Contra el Barça, después contra el Atlético y después contra el Depor Bueno, este partido si pasamos a cuartos lo van a cambiar, este del Atlético, pero claro Para eso tenemos que pasar a cuartos y eso no va a ser nada fácil No, no va a ser nada fácil, la verdad En fin, vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer además en este mercado de traspasos invierno Tenemos aquí a Arvilla, que lo recuperamos de la cesión Tenemos a... Tenemos a Ramis, que ha rechazado el contrato Vale, rechazado el contrato porque... Tenemos... Cero Cero Cero, cero Cero Que no hay nada No hay nada, no tenemos un duro ¿Podemos conseguir dinero? Sí ¿Por qué? Pues porque tenemos a Arvilla transferible, tenemos aquí que tenemos a Areitio Y tenemos a Echaburo Y a Morrortu este que ha llegado aquí, pues también lo vamos a poner transferible Así que son cinco jugadores transferibles Si vendemos alguno, pues ya vamos a tener algo de dinero Con el que poder fichar ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lógicamente no me voy a poner a hacer fichajes Porque no puedo hacer fichajes Y no me voy a poner a buscar los jugadores que me habéis dicho Porque no los voy a poder fichar Así que... De momento Y hasta que vendamos a alguien Vamos a pausar el tema fichajes Sí que vamos a vender Si llegan ofertas, pues vamos a vender a los que tenemos transferibles Espero fichar nada Vale, Kappa ha llegado a 80 en el anterior episodio, ya lo sabéis No sé a quién poner a entrenar a uno mismo La verdad Nos haría falta un central joven, eh Nos haría falta un central joven Estoy mirando aquí Los jugadores que me habéis recomendado No veo yo por aquí No veo yo por aquí ningún O sí O sí, un momento Héctor Moreno es central Me suena a mí que sí Pero no estoy nada seguro Bueno, ahora lo buscaremos A ver ¿A quién pongo a entrenar, tío? Voy a entrenar a Nano, venga Por lo menos, tío Entrenar a alguien Está entrenando un tele más que titular Junka también, Leali Y Leyen Cuatro jugadores titulares Que aún no llegan a media 80 Hay más jugadores titulares que no llegan a media 80 Pero ninguno de ellos es joven para entrenarlo Así que Prefiero entrenar a Nano Que... Que bueno, no le queda mucho para alcanzar a Sergen Rich Vale Bueno, no voy a buscar a nadie No voy a buscarlo Voy a buscar al jugador este Héctor Moreno Héctor Moreno me suena que... Me suena a central del español, ¿no? Espero no estar equivocándome En fin Si en algún momento vendemos a alguien Pues ya lo buscaremos Isaac, la gran estrella del fútbol sueco Tiene 64 de media con 17 años Demuestra tener un gran potencial Realmente puede ser un jugador interesante A ver No va a ser demasiado bueno Vale Pero, 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 pero Para FIFA 18 Atentos, muy atentos a este jugador Vale, pues Pues seguimos Seguimos y llega ya el primer partido Y... y no sé, tío Vamos a ir con el equipo titular, ¿no? A ver, es muy complicado Es muy complicado Pasar a la siguiente ronda Eh... Nos ha tocado un rival complicado Como es el Atleti Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Si queremos pasar No tenemos que encajar ningún gol en casa Eso es algo muy evidente Pedro León, Pedro León Falló un penalti en el anterior episodio Vuelvo a fallar un penalti ahora Pedro León, por favor ¿Qué estás haciendo? Marca San José Adiós Adiós a la eliminatoria Porque si vamos a perder en casa Pues para acá y vámonos Ahora sí marcas Pedro León Ahora sí marcas Pedro León 1-1 Bueno Bueno No estamos eliminados aún El 0-1 nos habría eliminado ya directamente Pero aún no Con eso Pues... Pues aún tenemos alguna oportunidad Eh... Deja de hablarme de tonterías Capa no te puedo subir el sueldo No tengo... No tengo... No tengo nada Soy pobre Es que tengo 0 Pero 0-0 Estoy pensando Podría llegar así a un fichaje espectacular Como en el Milan No... Podría... Podría caer a un fichaje espectacular No, no, no Eso no va a ocurrir Eso... Cuando me pasó en el Milan Me sorprendió mucho Y... Ya lo dije Era la primera vez Que me pasaba algo así No tenía ni idea De lo que era eso Vale Vamos a vender a Echaburu A Lucas Murcia Vamos a sacar algo de dinero Con el que no vamos a poder hacer nada Pero bueno A lo mejor nos da para renovar a Capa O... O a Ramiz Porque a Ramiz se le acaba contrato ¿Verdad? Creo que sí, eh Creo que sí Y hay que renovarlo ya Porque si no se va a ir a otro equipo Nano Sube a 75 Vale, bien Bien Y ahora tenemos el partido de vuelta Contra el Atleti Esa mames Tengo miedo Sí, tengo miedo Tengo miedo Porque pinta muy mal Pinta... Pinta... Muy mal Muy negro Lo veo todo muy negro, eh En la copa, quiero decir No vamos a llegar a cuartos Ni de coña Pero bueno Al menos hemos llegado Octavos Nos ha eliminado un equipo top Dentro de España Bueno, hemos llegado Hasta donde hemos podido llegar Tampoco podríamos llegar muy lejos Si nos toca el Atleti ¿Qué otro rival nos podría haber tocado? Nos podría haber tocado Un rival fácil seguro Bueno, el Granada El Rayo Vallecano Nos podría haber tocado el Deportivo Deportivo no habría sido un rival fácil Pero sí habría estado la eliminatoria más pareja También el Betis o el Alavés Nos podría haber tocado un rival más asequible que el Atleti La verdad Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Nos ha tocado el Atleti Y nos toca perder De hecho estoy por ir con suplentes Porque después jugamos contra el Sporting fuera Voy a ir con suplentes Voy a dar la eliminatoria por perdida Lo siento mucho No veo oportunidad alguna De pasar a la siguiente ronda Si no hemos ganado en casa No vamos a ganar fuera Y menos en San Mames Sería una locura Sería una locura ganar en San Mames ¿Cómo no lo vamos a hacer con el equipo titular? Vamos con el suplente Y el titular lo guardamos para la Liga Que es nuestro objetivo real Si hubiésemos tenido un rival más asequible Pues a lo mejor lo habría intentado Pero con un rival así Poco podíamos intentar Ha marcado a Duriz Y se ha lesionado Y no lo cambia Ahora sí lo cambia Bueno, espérate porque con un gol va a prorrogar esto No va a llegar ese gol, ¿verdad? No No llega ese gol Perdemos que otra Atleti Y caemos en la copa Ojo, pues mantenía la esperanza Mantenía la esperanza porque Había marcado Duriz Pero veía que no marcaban un segundo gol Y realmente nos hemos quedado con un gol De igualar la eliminatoria Nos ha ganado un gol solo La verdad es que bastante bien Bastante bien No es suficiente Claro está Pero bastante bien ¿Qué pasa aquí? No vamos al día ¿Con qué no vamos al día? En dos temporadas aumenta el valor de tu club Aumenta el valor de club De tu club Un 50% ¿Cómo aumento el valor de club en un 50%? Es que no queda claro No especifica, tío A ver, a lo mejor aquí en economía Me puedo meter y mirar algo No Más transacciones No No sé a qué se refiere con aumentar el valor de club Vale, ahí lo veo Valor de club 53,33 millones Proyección 61,78 ¿Y el valor de club en qué se basa? Porque no me queda demasiado claro Es que hemos gastado 54 millones en traspasos Como veis ahí 54 millones en traspasos Hemos ingresado 36 Pero no sé No sé exactamente No, no sé No sé cómo quieren que aumente ese valor de club No sé cómo puedo hacerlo Si tenéis vosotros alguna idea De qué puedo hacer para aumentar ese valor de club Pero yo creo que eso es algo que no depende de mí Que yo soy solo el entrenador, tío ¿Qué quieren que haga? No lo sé Junka está sancionado Pues nada, pues que juegue Luna Que tiene mucha química con Serien Rich Y que además estaba quejando antes De que no juega lo suficiente Pues Luna, vas a tener la oportunidad De reivindicarte Con un gol Por ejemplo Bueno ¡Pedro León! Tres penaltis seguidos fallados Y no lo quito Y yo que no lo quito De lanzar penaltis Pero Pedro León ¿Qué te pasa, tío? Que Pedro León es el mejor del equipo Pero En cuanto a calidad Es el mejor del equipo Pero mirad lo que hace después Pedro León a la cuarta A la cuarta Dos penaltis En un partido Madre mía Pero aquí está jugando El Sporting Que me ha hecho dos penaltis Madre mía Marcado Serien Rich también Y ganamos Ganamos al Sporting Hemos hecho bien en guardar al equipo Hemos hecho bien en guardar al equipo Porque ganar al Sporting A ver, que el Sporting es un rival flojo Pero Pero jugaba en casa Jugaba en casa Jugaba en casa al Sporting Bueno Vale, bien Bien, bien Tres puntos Estamos en mitad de tabla Podríamos intentar Subir Escalar algunos puestos Ahora que solo jugamos la liga Pero no va a ser fácil No va a ser fácil Porque no tenemos un gran equipo La realidad es que no tenemos un gran equipo Bueno, tenemos un mensaje Que me quieren contar Fin de la sanción de Junca Vale Pedro León Te voy a quitar de tirar penaltis Has metido uno Pero has fallado tres seguidos No estamos aquí para desperdiciar penaltis Vaya Penaltis Serien Rich Es que Es que yo lo sabía Sabía yo que tenía Serien Rich puesto Pero es que después en los partidos Tiras que le da la gana Tira Pedro León después en el partido Para que falle Tres de cuatro Y los que no recuerden que haya fallado Madre mía Pedro León, por favor ¿Por qué tiran los penaltis Pedro León, tío? Todos los penaltis Pedro León ¿Por qué? Si Serien Rich Es el que yo tengo puesto Para que los tire No, no pasa nada No pasa nada Jugamos ahora contra el Barça El Barça Y después el Atlético No, el Atlético no Lo han cambiado Porque claro El Atlético sí habrá pasado A la siguiente ronda de la Copa Bueno, pues el Barça Y después el Depor Vale, bien Mejor Mejor el Depor que el Atlético Después el Barça Estamos en el puesto 11 Con una victoria Pasaríamos al Atlético Increíble que el Atlético Este tan bajo Está muy bajo el Atlético Tendríamos que haber aprovechado Tendríamos que haber eliminado Al Atlético Vamos a la próxima La próxima Copa Pues intentaremos llegar A una ronda más ¿No? A cuantos Nos enfrentamos al Barça Que va con bastantes suplentes Alex Vidal Koulibaly No sé qué es ahí Santos No sé quién es exactamente Ha marcado Pedro León Está jugando Saraje Roberto Rafinha Denis Suárez Marca Pedro León Pero esto qué es Venga Eso le pasa al Barcelona Por confiarse Por ir con tanto suplente Ríete ahora Luis Enrique Ríete ahora Con Alex Vidal Con Santos El dorsal 33 No tengo ni idea De quién es ese jugador Con Sergio Roberto En medio campo Con Rafinha Y Denis Suárez En los extremos Ríete Ríete ahora Sí Ríete ahora Doblete de Pedro León Que es un crack Si es que yo lo he dicho Pedro León es un crack Pero es que no mete un penalti No mete un penalti ¿Vale? No mete un penalti Acabamos de ganar al Barça Acabamos de ganar al Barça Tío Estoy que celebrarlo Hombre Acabamos de ganar al Barça ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? Acabamos de ganar al Barça Ahí estamos décimos Ahí estamos Ahí estamos tío He visto que llevamos Más empates que victorias Ay Ay los empates Ay los empates Bueno Dos victorias seguidas Al Sporting Al Barça Ahora jugamos contra el Deport Pueden ser tres Pueden ser tres Estoy contando la liga solo No la copa Bien 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 Nos enfrentamos al Deport Si ganamos al Deport Pues ya serían tres victorias consecutivas En la liga Cosa que no estaría nada Nada mal Oferta por Leali No 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 Leali no Leali no se va Leali no se va Porque Leali Leali es un buen jugador tío Es un buen portero Mucho mejor que Riesgo Y que Joel Y que Joel Porque Joel 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 No voy a hablar mucho más De Joel Oferta por Inui Que vamos a rechazar Inui está descontento Lo siento mucho Inui Tengo ahí en la banda ¿A quién tengo en esa banda? Ah sí Tengo a Bebé Ah Bebé Que Bebé No está abarcando muchos goles Me apena esta situación Kappa 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 No te enfades Kappa Relájate un poco No te enfades Por favor Vale Tengo presupuesto Para renovar a Kappa Creo que no A ver Para renovar no Para subirle El sueldo a Kappa Creo que no tengo Voy a intentar apurar al máximo Porque no quiero que se me enfade Porque Kappa También es un jugador joven Tiene ya 80 de media Jugador importante tío Jugador importante Y como jugador importante Pues que cobre lo que cobra Un jugador importante ¿Cuánto quiere? 25.000 Sí, tengo Tengo para renovarlo Creo que tengo para renovarlo Presupuesto salarial Sí Después el tema de Del otro presupuesto Supongo que será suficiente Para renovar el contrato Espero que sí Vale Seguimos Seguimos Y el siguiente partido Es contra el Depor El Real Madrid Acepta la salida de Bale Yo tengo sitio En mi equipo Tengo sitio En mi equipo Para Bale Y si hace falta Sobre el nuevo contrato A ver qué me va a decir Es que sé lo que me va a decir Venga Me está pidiendo Que le suba el sueldo No sé qué Y ahora quiero un cambio de aires ¿Cuánto tiempo le queda De contrato a Kappa? Es que da más un año ¿Verdad? Año y medio He visto, ¿no? ¿No es así? Espero que sea año y medio Porque si no Vamos a tener un problema Año y medio Vale No acepta 25 Vamos a ponerle 30 No sé 30 Le ponemos un año Le ponemos clave Para el primer equipo Y a ver si así Se le quita la tontería Porque por favor Kappa No quiero que te vayas Tío ¿Qué pasa, tío? En todos los modos carreras Se quiere ir algún jugador Tío En el del Madrid Se quiere ir James En el del Madrid Aquí se quiere ir a Uriel Aquí se quiere ir Kappa Y en Wolfsburgo Y en Leicester Y en Milán Pues seguramente Salga algún jugador Que se quiera ir Vamos contra el Deportivo ¿Vale? Vamos contra el Deportivo Vamos a olvidarnos De los problemillas Que tenemos con Kappa Y vamos a intentar ganar Este partido Para sumar 3 victorias consecutivas Marca BB Marca BB ¿Veis por qué está BB titular? Si es que no es porque a mí me guste más que Inui Y si es que Inui me gusta también Pero es que marca Pedro León en segundo Pedro León se la está sacando ahora Cuidado que marca Colac Cuidado Cuidado que se pone una cosa seria Se pone una cosa interesante No, no, no Ganamos Ganamos, ganamos 3 victorias consecutivas Ahí está, tío Ahí está Sumando un Barcelona Por ahí por medio Pues nada Acaba la primera vuelta, ¿verdad? Acaba la primera vuelta Acabamos novenos No es una mala posición Para nada Nuestro objetivo es acabar en la mitad de tabla Estamos en una mala posición Está bien Está bastante bien, la verdad Sorpresa en el Ibar Por la renuncia de Kappa No, no hableis de eso Porque Kappa no se va a ir Kappa no se va a ir, hombre No, se puede ir No, se puede ir Pero estoy viendo que se va a acabar yendo Lo estoy viendo venir Y no me gusta nada Estoy pensando que deberíamos entrenar A algún jugador más Pero no sé a quién La calavera, ¿no? La calavera, total Es que ya ¿A quién voy a entrenar así? Podríamos ir abriendo ya El tema de los jugadores El tema del equipo filial El problema es que no tenemos para fichar jugadores ¿Verdad? Es que no tenemos nada de dinero Y no nos fichan jugadores Leal y Suba 78 Me gusta Sí, me parece muy bien Pero me parecería mejor Que pudiese yo fichar aquí Jugadores para el filial Gracias, Mister Pedro León Estás haciéndolo muy bien Muy bien Sí, sí, sí No sé cómo estará Pedro León de goles Pero Está marcando bastante Ha marcado dos al Barça Ha marcado ahora Pedro León es el Pichichi Pedro León es el Pichichi Pues ya está Pues Pedro León está muy bien de goles Lo que yo decía El Barça vuelve a pinchar Madre mía el Barça Y el Atleti contra el Sporting Que casualidad, ¿no? Dos equipos contra los que me acabo de enfrentar Va a acabar el mercado Va a acabar el mercado No hemos hecho ningún fichaje No podía hacer ningún fichaje Sigo sin poder hacer ningún fichaje Así que No vamos a hacer ningún fichaje ¿60 millones Bale? Si ha salido tan barato Es lógicamente porque estaba transferible Si no, no se explica eso El Tottenham ficha en Rekan Javi Martínez se ha ido al Chelsea Y Rakitic a el City Pues me parece bien El Barça ficha a Sule Falta le hace al Barça a un central Falta le hace Porque se lesiona Piqué o un Titi Y a ver qué hace Oferta por Amorortu La voy a aceptar Porque tampoco creo que vaya a subir mucho más Es una oferta del Silkeborg No sé qué equipo es, tío Supongo que será el Suecia Un equipo sin nivel Un equipo sin nivel Que se interesa por un jugador sin nivel Jugador vendido Vale, 150.000 más Insuficiente Lógicamente para hacer cualquier fichaje Herrera se va al Paris Saint-Germain Por 31 millones y medio Pues qué bien Sí Qué bien Va a acabar el mercado Si quiere acabar en algún momento Dos horas ¿Acaba ya o qué? Acaba, acaba, tío Que acabe ya No, tenemos oferta Para Derigan González No, paso Paso Y no lo voy a vender A dos horas Desde que acaba el mercado Para que no me dé tiempo De fichar un sustituto Paso Paso completamente Una hora Y veremos qué pasa El Leicester ficha Colo 100 Jack Pues mirad qué bien Ha fichado a Colo ¿Qué Colo? Colo se ha ido En este mercado invernal Se ha ido Al Borrus de Montsegladbach Y aquí En este mercado invernal Pues se ha ido En Leicester La conclusión Es que no se ha quedado En el Sevilla Capa se niega a negociar Está muy bien Está muy bien Hay tiempo Hay tiempo para renovar a Capa Pero me jode Me jode bastante Que esté aquí Rechazando esto Bueno Tenemos un partido Contra Valencia ¿Es en casa este partido? Es fuera Pues como llevamos 20 minutos Y el episodio Ha ido bien No lo vamos a estropear No lo vamos a estropear Ahora jugando contra Valencia En Mestalla Lo vamos a dejar aquí Y ya está Ahí veis que hemos acabado La primera vuelta Como lo menos No está mal 29 puntos Tenemos Europa Vamos Tenemos Europa A dos puntos Que de hecho Lo marca Valencia Si ganamos a Valencia En Mestalla Lo meteríamos en Europa Bueno no está Villarreal por ahí Tampoco vamos a ganar Valencia En Mestalla No hay igual Hemos caído en la copa Cosa que era obvia Y nada Espero que os haya gustado Este episodio Hemos ganado al Barça Hemos ganado al Barça Y nos vemos en la próxima Adiós